¡Ya pase! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola y no grato! ¡Tóquelo! ¡Ven! 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 ¡No fue! ¡No fue! ¡Pero no le valió! ¡No fue! ¡Pero es para el chico! ¡Dale! ¡Pase! ¡No la metas! ¡No! ¡Pasa! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ey! ¡Ay! ¡Más duro! ¡Buen, Andi! ¡Buen, Andi! ¡Buen, Andi! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ya pase! ¡Buena, Andy! ¡Buena! 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 ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, se lo fue! ¡Ay, se lo fue! ¡Ay, se lo fue! ¡Ay, se lo fue!